Más de 300 personas habitan en el barrio Perú, también conocido como la Vuelta de los Cocos. En ese lugar fue inaugurado un proyecto de acceso vial como parte del programa emblemático Calles para el Pueblo, que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de las personas. Le damos gracias a Dios, porque siempre esperamos estas calles, verdad, con anhelo, las esperábamos, porque eran, fue horrible estas calles en realidad, cuando llovía, eso era, mi papá que está en silla de ruedas, salíamos con la silla de ruedas, y yo casi ahí me lo escapaba de, si no, agarraba para allá, para acá, en cualquier lugar, verdad, no podíamos pasar. En este distrito de Managua se han desarrollado diversos programas y proyectos dirigidos a las familias necesitadas, que van desde la entrega de viviendas dignas hasta la mejora del acceso vial, que como en este caso, incide en darles mayor seguridad y bienestar. No teníamos el acceso al camión de la basura, no podían entrar igual los camiones de bomberos, tuvimos un incendio a inicios de año y fue imposible que el camión de los bomberos entrara. Esta inauguración contó con un acto lleno de cultura que disfrutaron los habitantes de este barrio. Y para culminar se realizó el corte de cinta por parte de las autoridades de la Alcaldía de Managua, entregando así las calles asfaltadas, que fueron recibidas con mucha alegría por las familias que habitan en las 45 viviendas de ese barrio. Calles con una inversión de más de un millón de Córdoba. Estamos completando este sector del barrio y ya todas sus cuadras están totalmente pavimentadas, nuevas. Antes tenían, como todos los barrios, esa necesidad en la cual ellos siempre eran parte de esas demandas que teníamos en los cabildos. Para este año en el Distrito 3 de Managua se han logrado asfaltar 25 cuadras como parte del programa de inversión anual PIA y 17 cuadras más con apoyo del Gobierno Nacional, con una inversión superior a los 50 millones de Córdobas en mejoramiento vial. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.